Ok, espero no volverla a cagar. Es la segunda vez que estoy grabando esto. No, la piche. Ay, no, no, no te caiga. Ya pues, oye. Ok, me está yendo mucho mejor. No, 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 no. Oye, mon hijo de puta. Bien, bien. Ay, no. No, esta pista es difícil. Pucha. Ay, no. Yo pensé que me iba a caer al toque. Ah. No, me caí. Ay, qué bueno. Ay, se cayó. Ay, se cayó. Al menos yo estoy cuarto. No. Qué pista para más asquerosa. Y el mono se sigue cayendo también. Está igual de cagado que yo. No. 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 Qué cochinada. Uy, pobre Wario Miren Miren esa porquería Me caí Ay, Dios mío Carajo, ya Ah Ah, mierda Qué porquería de pista Ya sé que voy a volverlo a hacer Try again Try again No 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 te caigas No Ay, el mono también se cayó Hasta la máquina no puede con esta pista Oye Bouser Te odio Ay ¿Dónde hago? Ay, me enredé con los botones ¿Esa otra vez, ya? Qué asco ¿Qué es lo? Ay, no No, otra vez no Perfecto Ay, me pica la cara Ay Ay, me pica la cara Mierda Ay, concha de tu madre ¿Qué? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Wario, hijo de puta Ay, mierda Un rayo Ay, yo perdí No ¿Qué? ¡Qué mierda! ¡Uy! ¡Uy! La primera vez que me toca la concha azul y creo que se... ... ... ... ... ... ... ... Ay, Dios mío, esa estrella de mierda No sirve en esta pista de mierda Ay, Dios Me pica la axila Concha tu madre Oye Este será el primer fail de mierda De este canal Ay, lo siento Me he enojado mucho Bueno chicos, espero que les haya divertido Como me he frustrado Con este juego